Siempre te conviene tener tu plan B. En toda negociación tenés que buscar si la persona quiere algo más que dinero. Plan B es algo que en negociación lo vemos a través del VATNA. El VATNA es la alternativa que nosotros podemos tener, no llegar a un acuerdo y hacer esto, pero tu plan B te va a fortalecer ese VATNA. Te va a dar más flexibilidad y te va a dejar que en los momentos que estás negociando y ves ese problema de tomalo o dejalo. Ves ese problema de que no están llegando a un acuerdo, pero si crees que podes, entonces ahí es cuando más te sirve la posibilidad de tener ese plan B. El plan B siempre te va a ayudar en toda negociación, en cómo nos movemos. Algo para descubrir ese plan B, para darte cuenta de dónde está, es preguntarte cómo. ¿Cómo hago tal cosa? ¿Cómo hago si no cerramos? ¿Cómo hago esto? Entonces, empezás a tener ideas. Esas ideas las tenés que llevar a alternativas tuyas y esas alternativas tuyas, la mejor va a ser una. Va a ser el plan B, va a ser tu VATNA. Siempre busquemos eso. ¿Por qué? Porque te da el poder que no tenemos, te lo da, ¿verdad? Gracias a qué? Gracias a que controlamos, a que llevamos adelante ese plan B. Otra pregunta que normalmente nos hacemos es, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si no logro esto? ¿Qué pasa si yo llego esto? ¿Qué pasa si? Ese, ¿qué pasa si? Te va a ayudar a pensar, ¿no? En que lo que querés es una cosa, ¿y qué pasa si esto no se da? ¿Qué pasa si yo puedo lograr esto? ¿Qué pasa? Determinas cosas. Eso te va a dar el plan B. Búscalo. Trabaja en ese plan B que te dé la fortaleza. Muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene hasta que nos vemos atascados en que tenemos que tomar algo que no nos sirve. Tenemos que tomar algo que en realidad es algo contraproducente porque muchas veces en estos acuerdos lo que te pasa luego es que al mes y querés salirte del acuerdo, querés salirte y eso te cuesta más. Algo que mucha gente piensa que el precio es lo más importante, ¿no? Eso es lo que pensamos y tenemos que corregir eso. Tenemos que corregir que el precio no es el único elemento. Tenemos que corregir que siempre quiero tener un VATNAD. Tenemos que corregir que quiero tener ese plan B que me ayude a ver muchas de esas cosas, lo puedes ver. Lo explico en mi libro, Nunca temas negociar. Lo puedes ver, puedes ver bien, bien claro por qué las consecuencias y cómo definir. Hay 10 preguntas que te ayudan a armar ese VATNAD. El plazo es otro tema. En muchas negociaciones, plazo, cuándo se entrega tal cosa. Eso es un tema que a veces te requiere el plan B. Te requiere el plan B por el hecho de que si me lo vas a entregar tan tarde, a lo mejor me convenga hacer con alguien de menor calidad o con alguien de más calidad, pero lo puedo implementar ese amigo. Entonces, siempre. Otras Otros temas es, si yo tengo ¿no es cierto? Si yo tengo algo que no lo voy a lograr. Hoy estoy negociando algo que yo me doy cuenta que no lo voy a lograr, pero lo que lo quiero. Ahí es cuando me viene de la mano tener un plan. Y hay mucha gente que tiene plan A, plan B, plan C. En mi libro yo te explico, yo te explico qué pasa cuando yo no quiero tener un plan B. Cuando hay una sola posibilidad y digo, bueno, no hay ninguna alternativa que siga adelante con otro. ¿Por qué eso hay veces es importante? Porque en ese momento vas a requerir focalizarte en un solo objetivo. Y pues ya has visto que no te conviene ese plan B. Que hay otro plan B que no es de la calidad, no es lo que vos realmente estás buscando. Y, ¿no es cierto? Y hay cosas que, bueno, que no hay la posibilidad de obtener ese plan B. Cuando no hay esa posibilidad, yo estoy de acuerdo de prepararme bien y ser más flexible durante, porque el plan A puede lograrse con determinados cambios sin que uno llegue al plan B. Un ejemplo es, si estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo en nosotros, yo te puedo ofrecer tal cosa, yo te puedo ofrecer, yo te ayudaría a vos, a que ustedes hagan esto, esto. Hay muchas cosas que no nos cuesta dinero y que no sabemos que las podemos ofrecer. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que nos cuesta dinero es lo único que los otros quieren. Y no es así. Entonces, acordé siempre de pensar, ¿qué es lo que no me cuesta dinero? ¿Qué puede atraerle a mi contraparte? ¿Qué puede ser eso que mi contraparte quiere ya mismo? Y que haría que nosotros cerremos ese trato, ya sea sin ir al plan B, o yendo al plan B, pero es algo que todos tenemos la posibilidad de ofrecer. Y pensalo. Fíjate, algo que te va a ayudar mucho en el plan B es, aquí en mi libro hay una sección donde tenés videos, tenés videos y dentro del video tenés uno que te enseña a cómo prepararte. Con una hoja, todo. Y puedes buscar el link aquí debajo, el link de la hoja de preparación. ¿Por qué te digo esto? Porque durante la preparación es cuando nos damos cuenta si me conviene o no, si quiero pensar o no en el plan B. Yo soy de la idea de tener un plan B, soy de la idea de que te apoyes en eso, soy de la idea de tener un VATNA, pensar tu VATNA, analizar el VATNA de la contraparte. Para más sobre el VATNA, tenés 5 o 6 videos acá en YouTube que los podés ver. El VATNA es una de las herramientas más importantes que se ha creado en el ambiente de la teoría de la negociación, porque nos sirve, nos sirve, nos da poder, nos da flexibilidad, nos ayuda a lograr lo que queremos justamente analizando, no solo la alternativa que yo tengo, sino la alternativa del otro. Por lo general siempre estamos pendientes de la parte monetaria, la parte económica, y que es lo que más nos atrae en toda negociación. Totalmente cierto. Pero creo que realmente sucede que muchas veces si no solucionamos el hecho de que los seres humanos no estamos únicamente motivados por dinero, nos cegamos, nos cegamos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, algo muy elemental que no te cuesta dinero, que es pedir disculpas. ¿En cuántas negociaciones no has podido llegar a un buen acuerdo? O ha habido otro tipo de problemas por el hecho de no pedir una disculpa, de no saber cómo comunicar, cómo llegar. Y uno dice, no, no, bueno, pero eso es simple, no me cuesta nada. Exactamente. Estamos hablando de cosas que no te van a costar, pero sí te van a ayudar a lograr ese acuerdo, a que ambos no solo cierren el acuerdo, pero también que lo implementen. Muchas veces no se implementan acuerdos por eso, por una simple disculpa, por una cuestión de plazo. La gente, estamos de acuerdo en toda la otra parte, pero yo no me animo a pedir plazo, no se dieron cuenta y financieramente no pueden cerrar y que es algo que nosotros lo podemos hacer. Los económicos siempre piensan que todo es dinero, que todo se basa en eso. Y la motivación, el buen trato, el obtener una mejor relación, el construir algo juntos, puede tener mucho más impacto que el hecho, que el solo hecho del dinero. Un ejemplo típico, que lo vas a ver en todas negociaciones, en las compañías, es el tema de las vacaciones. Vacaciones, un día extra, el hecho de que le permitas a un empleado, a una persona que trabaja para vos, con vos, que le permitas que vaya al partido de fútbol de hijo, que le permitas que vaya a buscar el perro, a la veterinaria durante las horas. Decir, bueno, no, pero, y sí, eso, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de un motivador esencial. No gritarnos, tratarnos bien, entendernos. Esos son siempre puntos que nos van a ayudar en toda negociación. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo podemos lograr esto? En mi libro, Nunca temas negociar, te muestro y te ayudo muchísimo en cómo tenemos que ir descubriendo que el otro es la persona más importante en la negociación. No quiere decir que los intereses del otro sean los más importantes, sino en la negociación, el otro es la persona más importante que yo tengo que escuchar de esa forma. Lo voy a escuchar, voy a analizar, voy a entender cómo puedo mejorar lo que el otro quiere, porque si yo mejoro lo que el otro quiere, obviamente voy a obtener lo que yo quiero. Ahí está el secreto. El secreto no está en salir a donar tu tiempo, el secreto está en que si uno estratégicamente entiende mejor al otro, es cuando uno gana. La gente que va a una negociación y lo único que quieren es escucharse a ellos mismos, son los peores negociadores. ¿Por qué? Porque al final de la reunión, al final de las dos horas, el otro sabe la posición, en lo que querés, en lo que te gusta, sabe todo de vos, pero vos no sabés nada del otro. Y es la peor situación en la que uno se puede encontrar y no saber nada del otro. Busca, busca qué otras cosas el otro puede estar interesado. Así preguntas abiertas, analiza con el otro. ¿Qué más? ¿En qué más te podemos dar? Nosotros tenemos esta línea de productos, tenemos esta línea de servicios, tenemos esta forma de trabajar. ¿Qué otras cosas serían interesantísimas para ustedes? ¿Qué otra cosa sería algo que les puede hacer falta? Y busca el tema, no solo el tema plazo, sino el tema de distribución, el tema de servicio. ¿De acuerdo? Mostrar en toda negociación esa flexibilidad genera la mejor relación a largo plazo. La persona que muestra esa flexibilidad, que es una persona que sabe cómo obtener y poner las prioridades de la contraparte y de ellos, ¿no? Es cuanto uno más a gusto se siente, porque ayuda a que ambas partes trabajen en base al entendimiento. ¿Qué es lo que buscamos? La negociación no es que uno gane y que otro pierda. La negociación es que ambos puedan ganar, que ambos puedan llevarse adelante. Y la negociación es y debe estar lejos de sentirnos en una guerra de batalla, en una batalla, en una guerra, sentirnos en un... Están lejos de eso. Pero no podemos ser nosotros los que empiezan, los que comienzan eso, los que cometen el error de empujar hacia eso. Cuando pedís algo, tenés que tenerlo, ¿no es cierto? Tenés que tenerlo en claro y tenés que empezar a analizar justamente estos puntos que estamos hablando. No solo lo pedimos bien, sino que muchas veces vos viste que podás para recibir. Podás una parte, podás información. Pero el hecho está en cómo uno da. Está en cómo uno da esa actitud que uno tiene. ¿Por qué? Porque está demostrado una y otra vez negociar. La gente quiere mucho más que dinero. Dinero no es todo. Y es uno de los grandes errores. Pensar que la parte económica es lo único que me está ayudando, es un gran error. Por eso, en la próxima negociación, fíjate bien cómo interactuas con eso. Y quiero que ya mismo veamos otro video que trata del Vietnam. Yo no sé si me has escuchado. El Vietnam son las alternativas. Y el Vietnam hace y te ayuda a descubrir cuáles son los momentos, cómo nosotros podemos ver y en qué alternativas vamos a usar para seguir adelante. Vamos ya mismo a ver el Vietnam. Y baja acá, está la hojita de cómo prepararte, como son las 10 preguntas más importantes para prepararte, que está en el libro. En el libro hay varios videos que te van a explicar eso. Pero te invito a que vayamos ya mismo a ver el Vietnam. ¡Gracias!